El título TIC, Sanidad y TEA, la siguiente mesa redonda pretende dar difusión a experiencias innovadoras que se están realizando en el ámbito de la tecnología, la salud y el autismo. Los asistentes a estas jornadas podréis conocer distintas iniciativas tecnológicas destinadas a mejorar el bienestar físico y emocional de las personas con autismo, profesionales y familiares. Para ello, contamos con estos tres grandes profesionales en la materia, que de derecha a izquierda paso a presentarles. Luis Pérez de la Maza, maestro y psicopedagogo, director técnico de la Fundación Aucabi y director del Colegio Aucabi Sur, miembro de diferentes equipos de investigación y desarrollo sobre tecnología aplicada para personas con TEA. Bienvenido. Marina Jodra Chuan, doctora en pedagogía y profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid, coordinadora técnica de la Asociación Nuevo Horizonte, cuya tesis fue la cognición emocional en personas adultas con autismo. Un análisis experimental. Bienvenida. Por último, Guadalupe Montero de Espinosa, maestra de educación especial, experta universitaria en intervención en trastorno del espectro del autismo, máster en tecnología para la educación y el conocimiento. Actualmente es directora del Colegio de Educación Especial Alenta de Madrid y autora del blog Aula Autista y coautora del proyecto Leo con Lula. Sin más dilación, el auditorio es vuestro. Bueno, pues muchas gracias. Yo voy a comenzar haciendo una pequeña introducción, donde sería el ámbito de aplicación de la tecnología al contexto sanitario, haciendo un contraste bastante significativo con las presentaciones de esta mañana de ámbito clínico. Vamos a darle una vuelta para hacer una presentación absolutamente pragmática desde el ámbito de la intervención. Intentar responder a estas tres preguntas muy rápidamente. A día de hoy tenemos un volumen de tecnología muy, muy grande. Entonces, ¿de qué tecnología vamos a hablar? ¿Para qué la podemos usar? ¿Y cómo hacerlo? Voy a hacer una breve introducción y luego vamos a presentaros tres experiencias concretas de uno de estos contextos. Podríamos hablar en grandes términos de cinco tipos de tecnología sin ser nada rigurosos ni formalistas. Tendríamos abajo en pequeñito el Internet de las Cosas, IoT en sus siglas en inglés, que cada vez se habla más y que va a tener un impacto muy importante en la vida de las personas con TEA. El tema de la robótica, que tiene dos líneas también muy interesantes que a día de hoy ocupan mucha investigación del ámbito de la tecnología aplicada a personas con TEA, en el ámbito de desarrollo social, interpretación social y emocional y, por otro lado, en el ámbito de intervención educativa más directa. Pero vamos a centrarnos en las otras tres tecnologías hoy porque sí que ya a día de hoy tenemos un volumen de recursos de aplicación en el ámbito sanitario significativos. Por un lado, el ámbito de los videojuegos de interacción social. Vamos a verlo ahora rápidamente. Por otro lado, el tema de la realidad virtual, la realidad aumentada. Y, por último, los wearables, que es donde nos vamos a detener comentando un poco todos los tres ejemplos que os traemos de aplicación. Voy a ser muy rápido y así, además, la organización nos va a dar un premio extra por ajustarnos al tiempo. Bueno, en relación a los videojuegos de interacción social, ¿a qué nos referimos? Pues a toda la generación de consolas que ya no son tan nuevas, pues que empezaron a surgir con la PS2, la Wii, en las que ya la interacción con la máquina tiene un componente social porque se juega en equipo o combinado con otras personas y que, además, se juega de una forma manipulativa, empleando el espacio, empleando el movimiento del cuerpo, etcétera. Esa tecnología ha ido evolucionando. Ahora tenemos otros dispositivos, como la Nintendo Switch, como las evoluciones de la Play. La Play 4 ahora tiene juegos de interacción social en los que usas los móviles con el Play Link para interactuar en un tipo de juego estilo concurso y demás. Y que nos ofrecen muchas y diferentes opciones en función de los perfiles, motivaciones e intereses de las personas con TEA en relación a la salud en un contexto amplio, en el ámbito del ejercicio físico, en el ámbito de la participación. Digamos que hay un poco más desde ese contexto. Cuando evaluamos las habilidades motrices de las personas con TEA con las que trabajamos, el equipo de fisioterapia sistemáticamente nos ha venido trasladando que hay una discrepancia muy significativa en la capacidad de movimiento articular de los miembros inferiores a los miembros superiores. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos a papás y mamás extremadamente entregados que habitualmente cargan y hacen muchas cosas por los chicos, de tal forma que nuestros chicos no tienen ni siquiera que levantar las manos por encima de la cabeza para coger cosas. Este tipo de videojuegos obliga y favorece ese tipo de movilidad de una forma natural, motivante y funcional, lo cual es bastante interesante, al margen de que colaborar en casa, hacer recados y hacer cosas también es práctico. Bueno, es una aproximación, como os digo, nada rigurosa, pero sí que intenta ser bastante pragmática. A día de hoy, estos recursos, por otro lado, nos ofrecen unas posibilidades de participación y normalización con familias, iguales, compañeros, distintos contextos, muy interesantes y muy reforzantes para ir potenciando lo que sería un estilo de vida saludable también. En el ámbito de la realidad virtual, la realidad aumentada, ya ha comentado, han comentado Mara, han comentado en la introducción, tanto Luis como nuestro presidente, iniciativas como Doctor Tea, que se desarrolla aquí, que está directamente vinculada con este tipo de tecnología. Es una tecnología costosa, pero que tiene un impacto realmente interesante. Las posibilidades de poder acercar contenidos que no son cognitivamente accesibles y que son complejos de gestionar a las personas con TEA suponen una diferencia importante. Personas que tienen a lo mejor inquietudes sobre lo que es la anatomía del cuerpo humano, el verlo en modelos en dos dimensiones planas en un libro, hace que sea bastante difícil que se ubiquen y que lo entiendan. El poder manipular modelos en realidad aumentada, que desde un libro saltan y yo puedo girar, rotar, ir superponiendo modelos y sistemas que están en funcionamiento en nuestro cuerpo humano, simplifica mucho ese conocimiento y eso va a derivar en una mayor facilidad y voluntariedad en todos los procesos de análisis, estudio y colaboración dentro del contexto sanitario. Si yo entiendo lo que se está haciendo y lo que me pasa o puede pasarme, es mucho más sencillo que yo pueda favorecer y colaborar de forma activa en esos procesos. Por otro lado, cosas mucho más prosaicas y genéricas como es Pokémon GO, que a día de hoy ya no está tan en boga ni está en las noticias, sigue siendo un tema absolutamente estelar para muchísimas personas con TEA. Esta aplicación y este desarrollo de la tecnología de realidad aumentada ha favorecido la movilidad y el ejercicio físico básico al menos en muchísimas personas. De los primeros titulares cuando se liberó la aplicación en Estados Unidos eran de madres y padres de personas con TEA que decían por fin mi hijo, he conseguido salir a la calle con él sin que se vea una discusión, de forma motivante y hemos estado andando durante cinco kilómetros de poque parada en poque parada cogiendo bichos. Pues el rendimiento está ahí, el ejercicio y es ahí. Por otro lado, además, dentro de este contexto de normalización y participación, compartiendo intereses con iguales, de edades, con familia, ofrece un recurso más que interesante. Los desarrollos de realidad aumentada y realidad virtual, ahí tenéis los desarrollos de Google, todas las plataformas tienen los suyos, más o menos complejos, cada vez van teniendo más. Son muy costosos, pero son muy interesantes. De las primeras desarrollos de investigación que se hicieron aplicadas a personas con TEA en este país fue precisamente en un entorno inmersivo de realidad virtual para favorecer el entrenamiento y la mejora de la hipersensibilidad sensorial en el contexto de un supermercado que se publicó finalmente como una aplicación para para PC, que era jugar a como si. Esa realidad, estamos hablando de que hace 15 años ya de ello, era extremadamente costosa. Ahora mismo estamos jugando en los centros con aplicaciones como Pictogram Room, que pone a la persona, superpone a la persona sobre una figura de palo para favorecer el acceso a la comprensión del elemento más crítico que tenemos de accesibilidad cognitiva, que son los apoyos visuales. Y el coste de ese proyecto, estamos hablando de que ahora mismo son 70 euros de un sensor de la Kinect y un ordenador. El desarrollo es gratuito. Frente que hace 15 años, un proyecto como el de jugar a como si, estamos hablando de que era un proyecto experimental de más de 10 millones de pesetas y muy poco funcional para muchos de nuestros usuarios. Bueno, fuera de esto, también hay un ámbito que comento muy brevemente, que es el ámbito de la sensibilización, que ha supuesto un salto cualitativo muy importante. Cuando nosotros recibimos a personas, a empresas, a grupos interesados en el ámbito del TEA y nosotros trasladamos un poco lo que es la realidad, lo podemos hacer profesionales, padres, con chicos, todas las combinaciones posibles, es muy interesante y muy reforzante, pero siempre se nos queda un poco coja la percepción y siempre nos quedamos, las otras personas se quedan con matices. A día de hoy tenemos herramientas de realidad virtual que están inspiradas en relatos reales de personas con TEA que han trasladado su forma de percibir al mundo. Cuando nosotros ponemos esas experiencias de realidad virtual en una persona que no ha tenido acceso ni contacto a personas con TEA, el impacto que tenemos en esa gente es por lo menos el triple de lo que podemos tener con el mejor discurso inspirador del mejor orador y yo creo que eso es especialmente importante. Experiencias como la de doctor TEA, yo creo que es crítico en este ámbito, el poder acercar a la persona con un nivel mínimo de exposición y poder graduar esa exposición de forma progresiva al ámbito sanitario, sabemos que es un factor de éxito dentro de los procesos clínicos que tenemos que llevar a cabo. Pero probablemente ahora día de hoy, en el ámbito pragmático, sin tener que esperar a los desarrollos prometedores que desde la investigación básica en este hospital se encabeza, tenemos el contexto de los wearables. Los wearables son los chismitos estos que se encienden, la gente que es muy activa, que lleva pulseras, que le mide lo que corre, lo que duerme, lo que hace, los relojes inteligentes y todo tipo de dispositivos que nos ponemos encima físicamente. Estos son los tres proyectos que os vamos a presentar ahora, que estamos usando en nuestros centros. La realidad es que este tipo de tecnología nos va a proporcionar un insight, una percepción objetiva de la persona, de sus situaciones y momentos que jamás hemos podido tener hasta ahora. Ante el uso de este tipo de dispositivos, aparece ahí en lo alto y en el centro, la ética. Surge un dilema ético y moral muy importante. Ninguno de nosotros querríamos tener a una persona del auditorio, ninguno de los otros seguro, que estuviera monitorizando nuestra situación actualmente. ¿Qué nivel de ansiedad tengo? ¿Qué tasa cardíaca tengo? Y que anticipe que yo estoy a porte de caerme de lado también de puro nervio o no, porque es una cuestión absolutamente personal. Nosotros nos subimos aquí y como todo el mundo pretende dar una imagen seria, formal y documentada de lo que está diciendo, aunque estés que te vas a caer. Esa situación de vulnerabilidad es una realidad. Vuelve a pasar, como comentaba Mara, con el tema de los fármacos. Hay que hacer un balance de costes-beneficios y luego, por otro lado, proporcionar un marco ético sólido de qué estamos haciendo, con sentimientos informados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, sin duda, este es el ámbito que en breve va a ser muy revolucionario para las personas con TEA. En breve, porque es una tecnología que ya está disponible y que ya nos ofrece soluciones funcionales en nuestro día a día. Pues, paso la palabra a Marina, que nos va a contar. Muchas gracias. Bueno, después de esta breve introducción al gran universo que tenemos de nuevas tecnologías para el día a día de las personas con autismo, yo voy a presentaros un dispositivo que se llama la pulsera en Brans, que al final estamos utilizando en Nuevo Horizonte. Yo vengo de Nuevo Horizonte, trabajo allí y la estamos utilizando desde hace muy poquitos meses gracias a un proyecto con Fundación Telefónica. Hemos adquirido seis de estos dispositivos y os voy a contar un poco la experiencia que estamos teniendo con las pulseras para que veáis los beneficios que nos puede aportar más allá del ámbito médico. Pues, bueno, nos aporta un complemento a los registros clásicos que teníamos de los chicos, que es bastante adecuado y bastante potente de cara incluso a aportaros a vosotros, los médicos, luego muchas veces información extra acerca de crisis de los chicos, del sueño que están teniendo en los últimos meses y de otros aspectos que nos dan estas variables fisiológicas. Entonces, bueno, esta sería la amiga que os vengo a presentar hoy, que serían, bueno, estas son tres pulseras de estas y, bueno, solo deciros, no me he traído una conmigo porque, bueno, al final viene a ser un reloj cualquiera que llevamos cualquiera en la muñeca. La característica de esta pulsera extra es que también la podemos poner en el tobillo, que, bueno, pues para niños pequeños con autismo o chavales también mayores que tenemos nosotros que a lo mejor no toleran la pulsera en la muñeca, pero sí, pues de repente sí que lo toleran en el tobillo. Entonces, son más posibilidades que te está aportando. Entonces, esta sería la primera de las aplicaciones. Esta pulsera se conecta, como es lógico, y como muchas otras pulseras con aplicaciones en el móvil o en las tablets y esta sería la primera de ellas que nos aporta gráficas acerca de distintas variables que está analizando, ¿vale? La primera de ellas sería el sueño que, bueno, que en un primer momento nosotros, he de decir que adquirimos las pulseras para todo el tema de las crisis epilépticas, que es por lo que se vende en gran medida esta pulsera, pero sí que estamos viendo bastante utilidad al tema del análisis del sueño. Y me podéis decir, bueno, la mía también me analiza el sueño por la noche, pero, bueno, lo que tiene esta pulsera de extra es que te da una gráfica un poquito más detallada, que es eso, que nos está dando muy buenos resultados a la hora de complementar nuestros gráficos o registros que teníamos clásicos y luego, aparte, al conectarlo con las crisis epilépticas y la actividad del día, pues nos da datos más complementarios y más potentes acerca de lo que le puede estar pasando a una persona. Entonces, esta sería una gráfica, un ejemplo de gráfica que nos da. Estas franjas azules serían el descanso de la persona y estas de aquí serían la actividad, ¿vale? Entonces, bueno, si nos metemos en cualquiera de esas franjas, podríamos estar viendo esos datos más milimetrados que os decía antes. Entonces, en este sentido, si le damos a esta franja azul que os decía antes de descanso, podemos ver que esta persona, en este caso concreto, ha dormido de 12.59 a 7.53. Bueno, ha estado en reposo todas estas horas y ha podido dormir de esas horas 6 horas 22 minutos, que estaría aquí detallado. ¿Por qué? Pues porque la pulsera lo que te está midiendo son movimientos bruscos, interrupciones del sueño, pues cuando te despiertas por la noche y de repente no te vuelves a dormir en media hora, todo ese tipo de cosas te las va contabilizando y lo que hace es una estimación de cuál ha sido el sueño total de la persona. Aquí estaría la eficiencia de ese sueño, es decir, del total de horas que hemos estado descansando, se supone, cuánto tiempo hemos dormido efectivamente y luego en el último eslabón estaría la fragmentación del sueño, pues cuánta carga ha tenido todo esto de los movimientos bruscos, las interrupciones y todos estos datos. Luego, por otro lado, estaría el tema de la actividad, que esto sí que es verdad que es muchísimo más parecido a las pulseras que cualquiera tenemos en nuestra casa, porque al final lo que nos está diciendo, y esto no sonará a todos, son los pasos, la distancia que hemos recorrido a lo largo del día, si hemos tenido una intensidad de ejercicio alta o baja, entonces, bueno, esto es más accesible desde otros dispositivos. Y luego, bueno, en este ejemplo quería enseñaros que, por ejemplo, aquí sí que habría una interrupción del sueño, que sería esta franja roja, porque en la otra no aparecía, y aquí ya sí que aparece el tercer componente, que es la estrella de este dispositivo, que serían las crisis epilépticas, que estarían aquí marcadas en moradito, que en este caso sería que nos ha dado una crisis epiléptica, y estaría aquí señalada como que está situada en esta franja horaria. Cuando le damos a ese circulito ya nos aparece a qué hora ha aparecido esa crisis epiléptica. Y luego podemos entrar en la cuenta de cada usuario, pues nosotros al tener seis dispositivos, pues cada usuario que hemos visto que le podía ayudar la pulsera, pues le hemos creado un usuario, como es lógico, y puedes entrar y ver las crisis, el número de crisis que le ha dado, por ejemplo, este es el caso de febrero del 18, y puedes entrar a editar, que esto yo creo que es importante. ¿Por qué? Porque la pulsera sí que es verdad que te avisa de que las crisis que está detectando, están haciendo muchos estudios, están mejorando bastante los parámetros de la pulsera para detectar crisis epilépticas, pero sí que te avisan de que a día de hoy las crisis que detecta son generalizadas acompañadas de convulsiones. Entonces, este es el caso de una chica que, bueno, muchas crisis que muestra al final no son generalizadas ni con convulsiones, por lo tanto, es importante que nosotros también vayamos introduciendo esas crisis que no está detectando la pulsera. Al mismo tiempo, también es importante que esta pulsera da falsas alarmas. Y, como antes decía el doctor Cuello, muchas veces, en muchas ocasiones, en la mayoría de los casos, el autismo se acompaña de conductas repetitivas, de estereotipias, que también te avisan desde Empática, que es un poco la compañía que creó las pulseras, que pueden dar falsas alarmas en este sentido, porque al final las crisis epilépticas las detecta por variabilidad de temperatura, por variabilidad de respuesta galvánica y por movimientos inusuales en la persona. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta, saber que son todavía dispositivos que están en vías de desarrollo, que pueden dar muchísimo más de sí, pero bueno, que yo mi experiencia, por lo menos la experiencia que estamos teniendo en Nuevo Horizonte, es que está complementando muy mucho los registros que tenemos de sueño, de crisis, y que nos está dando datos que, de otra manera, pues bueno, al ser personas que muchas veces no son verbales, pues no te pueden explicar, oye, mira, es que estoy hoy fundida porque no he podido dormir en toda la noche y me ha pasado esto y me ha pasado lo otro. Entonces, estas variables fisiológicas, este acceso tan fácil, ¿no?, que podemos coger en un centro y acceder a todo este tipo de datos, pues puede hacer que, pues a lo mejor las intervenciones del día a día sean distintas, bajemos un poco el nivel de exigencia de algunas actividades y al final mejor es inevitablemente la calidad de vida de la persona con autismo que tiene este recurso. Entonces, bueno, ese era un poco el motivo. Aquí otro de los datos, y ya acabo, es cómo se editan las crisis, que aquí se puede introducir el tiempo de crisis, pues por ejemplo, si la pulsera no ha detectado una de las crisis que hemos visto, pues podemos decir ha pasado hasta ahora, ha tenido esta duración y podemos incluir además datos que a la hora de llevar un registro son muy importantes. En este caso se ha puesto un ejemplo de si hace una herida en la mano o tiene muchísimas convulsiones más de lo habitual o de repente hoy ha verbalizado de esta manera, pues cosas que nos llamen la atención y que nos aporten datos a la hora de llevar registros de las crisis epilépticas de la persona. Y la última de las posibilidades que más ha hecho que se venda esta pulsera, sobre todo en Estados Unidos, es esta, que para gente que tiene cierta autonomía y crisis epilépticas, ya no solo con autismo, estamos hablando de gente con crisis epilépticas en general, tiene esta posibilidad de que cuando la pulsera detecta una crisis, avise a tu círculo de confianza que tú has introducido previamente en la aplicación. Entonces, bueno, pues yo puedo avisar, puedo incluir a mi tío, a mi vecino y a mi hermano. Entonces, cuando yo tengo una crisis, va a avisar a estas tres personas y le va a dar la localización, si yo lo permito, de dónde me encuentro. Entonces, bueno, pues esto también es verdad que para ese perfil de población pues es un avance y es una posibilidad, dentro de lo que cabe que está bastante bien. Y paso la palabra a Lupe. Bueno, buenos días, casi buenas tardes ya a todos. Por completar un poco esta exposición acerca del impacto que están teniendo los warables dentro de la salud de la persona con autismo, yo vengo a comentar otra experiencia que todavía no está disponible, pero lo estará en breve y de forma gratuita para todo el que lo quiera utilizar. Es una aplicación llamada Time Moon Watch, pero antes de hablar de ella me gustaría hacer un poco de hincapié en esta imagen que tenemos. El dibujo que tenemos en la parte superior de esta diapositiva es un análisis clásico de un problema de conducta, como los hemos solido llamar durante mucho tiempo, que en este caso vamos a hablar más bien de un problema de regulación emocional. Una persona que hay algo que sucede, un antecedente, este antecedente puede ser conocido por nosotros o por la propia persona o puede ser desconocido por nosotros o por la propia persona. Nosotros hemos partido mucho de este planteamiento ético que ponía Luis encima de la mesa y de pretender que la persona sea activa en todos sus procesos, incluyendo los procesos de regulación. Y el primer paso es el conocimiento de lo que me sucede y la identificación de un antecedente como un factor potencialmente estresante para mí. Vamos a ver siempre desde ese punto de vista. Tenemos un antecedente, sucede un problema, me pongo nervioso, grito, lloro, pueden suceder distintas manifestaciones y a continuación se ponen en marcha una serie de estrategias de resolución. Estas estrategias clásicamente eran estrategias externas, personas que íbamos desde fuera a ayudar a la persona a que se regulara y poco a poco lo estamos cambiando en distintos niveles, no solamente en el tecnológico, a que sean estrategias de resolución autogestionadas por la persona para que tengan una mínima invasión y se respete más esta individualidad. Las tecnologías dentro de este ámbito lo que van a hacer es servir como un apoyo a la persona para poder autogestionar estas emociones o estas situaciones de desregulación. Por lo tanto, vamos a conseguir personas más autónomas que dependan menos de terceras personas y a la vez vamos a hacer uso de unos dispositivos muy extendidos socialmente, que son los wearables. Tenemos simplemente un reloj, como el que podemos llevar cualquiera en la muñeca, y utilizando los mismos dispositivos que los demás, lo que conseguimos es disminuir el estigma social que antes teníamos cuando utilizábamos otros elementos más llamativos o más invasivos. El funcionamiento de esta aplicación es muy sencillo. La persona lleva un reloj que está monitorizando la frecuencia cardíaca de manera permanente mientras la aplicación está encendida. Quizás este tipo de relojes tienen menos sensores que la pulsera que nos acaba de presentar Marina, porque, por ejemplo, carecen de sensores para la conductancia electrodérmica, que es fundamental y nos da una información mucho más precisa, pero lo que se buscaba era un dispositivo que pudiera estar al alcance de cualquiera y que además tuviera pantalla para lo que os voy a enseñar a continuación. Este reloj, como decimos, está monitorizando frecuencia cardíaca y en el momento en que esta se dispara, salta una alarma. O sea, está sucediendo algo. Entonces, todos nos podemos poner nerviosos por muchos motivos. Algunos van a requerir una intervención autogestionada y otros pueden ser simplemente una alegría, una excitación, un haber hecho deporte. Entonces, la aplicación tiene en cuenta todos estos parámetros. Salta una alarma y, finalmente, el propio reloj, como tiene una pantalla, nos va a lanzar unas estrategias visuales que nos permitan alcanzar un estado de calma y de regulación emocional. Para conseguir todo esto, traigo varias imágenes. La parte inferior sería lo que aparece en el reloj, es decir, lo que la persona visualiza. Como intentamos fomentar al máximo la autodeterminación de la persona, vamos a tener la posibilidad de incluir un selector, en el cual hemos incluido distintas estrategias para que sea la propia persona la que elija con qué estrategia quiere regularse en ese momento. Quiere una estrategia de cuenta atrás, quiere unas autoinstrucciones, quiere una estrategia de respiración. Si os dais cuenta, son estrategias clásicas de relajación que utilizamos todos, pero adaptadas a la parte cognitiva de la persona con TEA, a este pensamiento visual y llevándolo en la muñeca. Después, también la aplicación nos va a permitir elegir distintos temporizadores para dar esta información visual del tiempo que va a transcurrir. Puedo tener un temporizador en forma de anillo, como el que veis en esta imagen, esta barrita azul se iría llenando en el transcurso de la actividad, o puedo tener unos temporizadores de llenado o de vaciado, que son muy adecuados para las estrategias de respiración, como vamos a ver ahora en un pequeño vídeo. Finalmente, vamos a incluir también estrategias de comprobación emocional, estas bien, para que la persona también pueda pronunciarse y a la vez facilitemos su proceso de aprendizaje, de cuándo me siento bien, cuándo no me siento bien. Para editar todo esto, la aplicación del teléfono al que va unido, que sería esta parte de aquí arriba, nos va a permitir introducir distintas imágenes que podemos personalizar en base a cada persona y a lo que necesite, o incluso meter texto escrito, porque no todas las personas que necesitan regularse carecen de lectoescritura y hay muchas personas a las que unas autoinstrucciones pueden venirle bien. Y después tenemos una segunda pantalla en la que vamos a regular el comportamiento de la aplicación. Vamos a indicar la cantidad de tiempo, vamos a indicar qué tipo de temporizadores se pueden utilizar, si se necesita comprobación emocional, si se va a mostrar un refuerzo. Es decir, es una aplicación muy personalizable para ofrecer a cada persona lo que necesite. Esta aplicación ha sido desarrollada conjuntamente entre Alenta, la Universidad Autónoma de Madrid y Fundación Orans, y va a estar disponible para el sistema operativo Android. Como conclusión de esta aplicación, y un poco también hilando con lo que ha dicho Marina, diríamos que la detección biométrica va a contribuir a que la persona conozca mejor su estado emocional, porque me va a estar dando unas pistas que antes no tenía. Me va a poder dar unas señales claras de cómo me encuentro en cada momento y mejorar esta parte de antecedentes para que sean cada vez más conocidos, no por los que estamos alrededor, sino por la propia persona. El diseño que se ha desarrollado lo que busca es que la persona establezca estrategias personales que después pueda exportar a otras situaciones. Es una aplicación muy enfocada al aprendizaje, no tanto a que nosotros solucionemos un problema cuando nos llega una alerta o cuando nos llega un registro. Pero en este sentido es muy diferente a lo que hemos explicado de epilepsia, que es una situación en la que la persona no puede tener un papel activo porque está sufriendo una crisis en ese momento. Y finalmente, toda la interfaz, como habéis visto, es muy sencilla, es muy visual, para que incluso las personas con autismo que tengan más nivel de competencias puedan ellos mismos generar sus propias estrategias de relajación utilizando el editor. Creo que se ve bastante claro cómo es un resultado muy sencillo, muy fácil de comprender por cualquier persona, con independencia de las dificultades cognitivas que pueda tener asociadas y que pensamos que puede ser de gran ayuda. Y dicho esto, vamos a terminar con otro wearable que os va a explicar Luis. Yo os voy a explicar la experiencia que estamos llevando a cabo nosotros en uno de nuestros colegios con este chaleco, que es el T-Jacket, que básicamente es un chaleco de presión. Es un punto intermedio entre los dos dispositivos que han comentado Marina y Lupe, en el sentido de que es autogestionable porque dota a la persona también de control sobre los ciclos de presión que podamos ofrecer tanto en las dos zonas de presión que tiene, en los hombros y en las costillas, y además monitoriza y registra toda esa actividad. Básicamente parte del concepto que desarrolló Temple Grandin, que como sabéis es una de las personas más conocidas dentro del ámbito del autismo, en primera persona a partir de la máquina de los abrazos, una máquina poco funcional, muy aparatosa y muy llamativa. La necesidad de esa sensación de presión, de afecto, de contacto físico a distintos niveles, pues en ocasiones también lleva a algunas de nuestras personas a tener unos problemas de regulación importantes y en otras ocasiones incluso a situaciones de peligro y riesgo vital en las que la persona busca esa sensación de presión de formas inadecuadas con elementos peligrosos, etcétera, etcétera. Corre sobre las dos principales plataformas, en iOS y en Android, y una de las cosas más relevantes es que es 100% customizable, al igual que pasa con Time & Watch, que la persona puede establecer los ritmos, los niveles de presión y tener un control en directo de esa situación. Es decir, la persona percibe que está en un nivel de activación alto, puede llevar siempre puesto su chaleco, es un chaleco que en realidad si lo veis de cerca es bastante normalizado, no es nada llamativo, salvo porque está equipado con las vejigas hinchables. Como os decía, tiene dos zonas de activación, cinco niveles de intensidad y duraciones completamente variables. Esto sería un poco el esquema de pantalla, en el que veis en la pantalla de la izquierda serían programas prefijados ya de activación con distintos niveles. En el medio veríais el que sería de autorregulación, en el que yo decido en cada momento y en las dos zonas de presión qué nivel me activo, ¿vale? Y, bueno, pues ese sería un poco el planteamiento. Todo esto se registra y se codifica porque igual que pasa con la Embrace y con Time & Watch y que también lo comentaba Mara, una de las cuestiones críticas es empezar a implementar el método científico en las intervenciones que hacemos con personas con TEA. Y en el contexto educativo en muchas ocasiones se nos ha olvidado. Hemos ido 100% al pragmatismo dejándonos un poco de lado este tipo de cosas. Necesitamos tener datos objetivos que avalen nuestras intervenciones a todos los niveles. Y este tipo de dispositivos va a aportar un ámbito realmente relevante a esto. Os voy a poner un vídeo muy breve, que es el vídeo comercial, porque lamentablemente en las últimas dos semanas hemos sufrido dos robos y en uno de ellos se ha encargado el dispositivo. La percepción de todos los personas, profesionales, familias, adultos, sin TEA, que lo hemos usado, es que es muy agradable. Evidentemente, ni este recurso ni ninguno de los que hemos planteado son válidos y funcionales para todas las personas ni de la misma forma. Pero sí que es una ampliación de los recursos disponibles con ese carácter de objetividad que yo creo que es especialmente relevante. Yo creo que con esto tenéis un poco de allá, así que lo dejamos aquí. Muchas gracias. Gracias.